¡Suscríbete! 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 Esta fue recopilada por una gran investigadora también llamada Patricia Chavarria y aprendida de Maximilien Astudillo, la mauchita, en Irigo en 1981. Así que vamos por la tonada, yo siento y no sé qué siento. La contradicción de la mujer, ¿no es cierto? Así es, ¿verdad? ¡Qué raro! Cuando siente y no sabe qué siente. Yo siento, ¿no? Así es la cosa. ¡Suscríbete! 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 A la cancha, a la cancha, a la cancha, a la cancha. Mi vida es chiqui, el chiquillo que me gusta. Mi vida es un joven combatiente, combatiente. Mi vida es un joven combatiente, combatiente. Mi vida no conocido en la cancha. Mi vida es un joven combatiente, combatiente. Mi vida es un joven combatiente, combatiente. Mi vida es un joven combatiente, combatiente. Mi vida, cancha, a la cancha. Mi vida es un joven combatiente, combatiente. Si no te amanece con alegría, alegría. Si no te amanece con alegría, alegría. Si no te amanece con alegría, alegría. Mi vida y en la punta Alcerca la doña, como pelo que lucha, lo que lucha Este amor en el niño, mi vida y en mi querido Ay, la, 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 la Un homenaje a todas aquellas mujeres que se tienen que levantar muy temprano en la mañana Y cumplir una doble jornada de trabajo Porque la mujer, hoy en día, tenemos que saber decirle que ella tiene una doble explotación Tanto en las casas como en su jornada laboral Entonces, dedicamos a estas mujeres de esfuerzo A mi madre que está ahí A la abuelita de la Nati A todos los que nos quedan en la vida Y por eso me gusta A todos los que nos unimos todos para poder decirle que basta de machismo Pero también basta de capitalismo Entonces, dedicada a todas las mujeres populares de este país No, por supuesto, a Bachelet ni a Matei Así que... A todos los que nos quedan en la vida A todos los que nos quedan en la compounded En la lluvia, ahora sí, mi vida es un cabrón chico. Corazón, corazón, rebelde, surta el camino, ahí morirán. Desbordando causales, mi vida es un cabrón chico. Gracias. Nosotros queríamos decir que nuestro único saludo artístico era para la cooperativa Concienzur, a la cual nos pertenezco también, así que le doy la gracias también por estar aquí, por congruar con la solidaridad, que es uno de los valores y los principios de la cooperativa también. Así que muchas gracias a ustedes y con esto nos despedimos. Una cuenca cuyana llamada Chávez Rodaigón. Gracias. 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 Gracias.